¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh! ¡Sangwe yaki ya utila sansa! ¡Eh, mamá no me ye! ¡Sangwe yaki kitoko ya poto! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh! ¡Eh, mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video